Tenía razón El colombiano Mi amor, esa noche de Chile ayer comenzó potente, gorda Este comentario, o sea, la que llevó este cartel fue la mejor Hoy es la segunda noche en Chile, bebés de tres que tiene Karol G Y de verdad yo creo que la de ayer no la supera nadie Se había realizado un video en donde Karol G, ustedes saben que siempre lee Todos los carteles de los fanáticos en los conciertos Y este en específico fue como que mi amor, una bomba Resulta que en este cartel decía que mi ex tenía razón Que el colombiano me lo hace mejor Y la reacción de Karol G fue épica mi amor Ustedes creen, como dicen en los comentarios Que ella se tiró eso como para, pues como para Noel Como que yo no, yo creo, bebés Que ella simplemente reaccionó espontáneamente O sea, como que pues sí, ajá Mucha gente en los comentarios estaban diciendo No, que es que ella lo hace porque no supera a Noel Que sé yo qué, que todavía, que ta 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 Baby, yo no creo, la verdad es que veo a Karol G muy muy bien Pero sí, reaccionó al cartel mi amor Y comentó, o sea, dijo, te entiendo O sea, que ella confirmó lo que decía en el cartel mi amor O sea, que el colombiano se lo hace mejor Ay no gorda, yo sé que usted ha visto el video Pero por acá se lo dejo completo Tenía razón El colombiano lo hace mejor Te entiendo Dice Karol G nos tomamos 200 copas Claro que nos vamos a tomar 200 copas Dice, ¿me regalas un pedacito de Lo sabe Dios? No sé qué pasó No sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca lo sintió Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios No sé qué pasó No sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca me importó Lo que me costó entender